Mientras el terremoto causaba muerte, destrucción, y emergía la acción solidaria de la sociedad civil, a espaldas del país, el régimen de Rafael Correa firmaba otro contrato lesivo para los intereses del Ecuador, prevendiendo a Petrochina Petróleo que le correspondía en utilizar a los próximos dos gobiernos, en los próximos ocho años. Es decir, que no solo la revolución ciudadana se gastó el ahorro de los fonditos petroleros, además de los ingresos de 10 años de bonanza petrolera, sino que ahora, se ha tomado la plata del petróleo de todos los ecuatorianos hasta el año 2026. He aquí la verdad de los hechos. Poco después del terremoto del 16 de abril, y al amparo del estado de excepción, Pedro Merizaldi, ministro de Energía, firmó el contrato de preventa de un volumen de 180 millones de barriles de petróleo con Petrochina, por 2 mil millones de dólares, sin consentimiento del directorio de Petroecuador. Evadiendo los procedimientos regulares, y pretendiendo hacerle creer al Ecuador, que es una negociación directa, de país a país, para encubrir a intermediarios mafiosos como Ben Pollner, Enrique Garena Marín, y Antonio Pérez, quienes actúan con la complicidad de poderosos como Jorge Glass, Nielsen Arias, Wilson Pastor, Fausto Herrera, y la bendición jurídica de Alexis Mera. Todos ellos, artífices y autores intelectuales de este nuevo traco y reparto. Intervienen en este contrato, Petroecuador, Petrochina, el Ministerio de Finanzas, y el CDB, China Development Bank, banco chino que impone las condiciones. El plazo de entrega del crudo es de 8 años, del 2018 al 2026, Esto porque la producción de 2016 y 2017, ya están comprometidas a la misma Petrochina, y a la PPT de Tailandia. Con esta venta anticipada de crudo a Petrochina, el país asume una deuda al CDB, de 2 mil millones de dólares. Se disponen así los recursos de los próximos gobiernos, deuda que usan para cubrir el despilfarro actual. Además, aceptan una tasa de crédito de 7.5%, a sabiendas que las multilaterales prestan al 3 y al 4%. El CDB entrega a Correa 1.500 millones de dólares, sin límites ni condiciones para cubrir gastos del presupuesto desfinanciado, y que los dos próximos gobiernos paguen. Los 500 millones restantes, se quedan en China, aparentemente para proyectos bilaterales. ¿Quién puede confirmar que no se va a lavar por repartir ese dinero? Neil Cenarias firma además, una carta de garantía soberana. Esto es, la cesión de nuestra soberanía a favor de Petrochina, para que tenga la potestad de embargarnos nuestro crudo en cualquier parte del mundo, el momento que quieran. Esto es traición a la patria, porque nuestra soberanía la han puesto en manos de mafiosos intermediarios y banqueros chinos. Pero detrás de estas negociaciones están poderosas mafias internacionales de intermediarios, verdaderos círculos de corrupción. Según investigaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, todo parte de Gumbor, empresa del magnate petrolero Gennady Timchenko, cuya conexión con Ecuador es a través de la subsidiaria de Gumbor S.A. de Panamá, que junto a Taurus Petroleum y Ursa Shipping, empresas de Ben Polner, vinculadas también a Enrique Cadena Marín y Antonio Peré, revenden el petróleo ecuatoriano sacándole jugosas ganancias, que luego reparten vía lavado. Según un informe de la Contraloría de 2013, el Ecuador perdería 2 dólares por barril, los que multiplicados por 180 millones de barriles, en tan solo este contrato equivalen a 360 millones de dólares, dineros que irían a las arcas de Gumbor, Taurus y Ursa, las dos últimas habrían realizado millonarias transferencias a Naparina Corp, en Ecuador, empresa de Enrique Cadena Marín, magnate conectado con las más altas esferas políticas del régimen de Correa. De la cuenta de Naparina Corp se organiza el reparto, y se transfieren millonarias sumas de dinero a empresas creadas en Estados Unidos, y en paraísos fiscales, y otras transferencias a la hija de Enrique Cadena Marín, Gabriela Cadena, una gigantesca operación de lavado cuyos documentos probatorios son abundantes. Esta fórmula de corrupción no es nueva, es de patente chavista. Así como en Ecuador opera Enrique Cadena, en Venezuela el negocio petrolero de PDVSA, intermediaba Roberto Rincón Fernández, quien luego desde Miami lavaba el dinero para la élite de corruptos chavistas. Rincón ya fue apresado en Estados Unidos, acusado justamente de lavado. Desde el año 2009, el régimen de Correa ha recibido de PetroChina alrededor de 10 mil millones de dólares en créditos, por ventas anticipadas de petróleo. De PPT, de Tailandia, recibió 2 mil 500 millones de dólares. Ahora, del CDB, 2 mil millones de dólares más. Total, 14 mil 500 millones de dólares. Se estima que la deuda ecuatoriana del correísmo sobrepasa los 30 mil millones de dólares, y por tanto, excede el dope legal. Una gran sombra de lavado y corrupción cubre las negociaciones. En el futuro, ¿el Ecuador va a reconocer estos compromisos viciados de nulidad, y firmados de espaldas del pueblo ecuatoriano, en forma ilegítima? Con el dinero de la corrupción petrolera, solo en este caso, se hubieran construido 12 mil viviendas populares en la zona devastada por el terremoto. Mientras la tierra temblaba, la danza de los millones se hacían a nuestras espaldas. Nos endeudaron hasta el 2026. El país entero ahora pregunta, ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata?